Con Javier Cárdenas ¿Con el planning o normalmente usted ya lo tiene? ¿Cómo? ¿Perdón? Significa que siempre aquí ya ustedes con el planning del crucero No lo entiendo, disculpe Sí, me refiero que el planning este que tienen ustedes De salida que varía, depende del crucero, digamos Si los hay bastante Entonces, una pregunta que le quiero comentar Dentro de lo que es el abono que se coge Lo que se paga por el pasaje, tanto para mi señora como a B ¿Es verdad que ya ustedes ya con el pasaje? Normalmente el crucero ya lo tenían ustedes ya Disculpe, no lo entiendo Sí, me refiero que el crucero que ustedes organizan Desde lo que es Viajes del Corte Inglés Que siempre aquí ya ustedes o normalmente ya estaba en el crucero en sí En el planning Disculpe, pero no entiendo ¿Qué es lo que me está preguntando? Sí, me refiero María José que si las ofertas Que ustedes mantienen, que si las tienen luego también Para el Caribe, me refiero que si es aquí para Europa ¿Pero usted para cuándo quiere el crucero? Pues yo viendo las fechas, por ejemplo Nosotros le podría avanzar ya que sería Pues para primeros de noviembre Principios de noviembre Pues yo le aconsejo, caballero, si no le importa a usted Que pase por aquí por la oficina Que nos sentemos y veamos las alternativas que hay Claro, tiene usted razón Pero yo aquí por supuesto ustedes con la información, ¿no? Claro ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Sí, me refiero que dentro de lo que es la información que ustedes dan Como lo que es las ofertas que tienen Para este tipo de cruceros Que se ve aquí ya ustedes ya la información O normalmente ustedes ya gestionan, digamos, desde la agencia Nosotros tenemos aquí toda la información y lo gestionamos todo desde aquí Desde aquí por supuesto ustedes, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, me refiero dentro de lo que es la información que ustedes me dan De las ofertas Me refiero que si otras agencias también tienen las mismas Porque yo soy cliente de ustedes Por eso le digo que se ve aquí ya cuando ustedes ya lo hacían Sí ¿En qué sentido? Mire, disculpe Ahora mismo tengo clientes esperando Si no le importa a usted déjeme su nombre y un número de teléfono Sí, le voy a dar mi teléfono Una cosa Hay un crucero también que sale de este viernes, ¿no? Es uno que sale en la radio Que van oyentes de Cadena Dial o algo así Sí, sí ¿Pero ese crucero es posible que se pueda pedir información o no? Eso es un premio que hay para los oyentes de Cadena Dial Ah, que es una cosa de concurso, de premio María José Sí Soy Isidro Montalvo Te estoy gastando un daquitú fresquito muy rico Porque nos vamos el viernes de crucero Muy bien Y no hay ningún cliente delante Que lo estoy viendo por la cámara web No, no, sí que hay un cliente delante Pásame por favor al cliente Un momentito, por favor Pásame al cliente, por favor Hola Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pues con un cliente de aquí del corte Vale, perfecto Le estaba comentando a María José Que es una chica estupende Que da una información maravillosa Que nos vamos el viernes de crucero Nos vamos desde Barcelona a Niza y volvemos Sí Una cosa que le quiero comentar ¿Usted ya cuando está en la agencia? Normalmente usted ya había llegado ¿Eh, perdón? Que si hubiera que ir a ustedes Con la agencia del corte inglés No lo entiendo, caballero Sí, me refiero que dentro de lo que es la información Que le dan en el corte inglés Sí Que si hubiera que ir a usted O normalmente usted ya notaba que el crucero se marchaba Muy amable, caballero Venga Feliz día, feliz día Venga, igualmente Chao María José Sí Un besito muy grande Un besito muy grande Feliz día Igualmente Chao, bonita Da aquí tú Da aquí tú Da aquí tú Chao, chao, chao Chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Dígame Oye Dime Que he llamado a Carmen Y que no puede ir a por el niño Luego, que vayas tú ¿Pero quién es? ¿Paco? Sí ¿Paco? ¿Qué pasa? Dime No sé quién eres Uy, un momentito Que estáis igual tú y tu hermana Joder, que os estoy llamando a las dos Y estáis todo el tiempo comunicando Que vayáis a por el niño que yo estoy aquí todavía cerrando ¿Pero de qué niño hablas? Que yo no tengo ningún niño Que no sé quién eres Escucha, Josefa Que me llamo Isabel Ah, que eres la hermana ¿La hermana de quién? Que estás hablando Luego, suena diferente ¿Será posible esa mujer? No tengo ni idea quién es, de verdad Escucha un momentito Me dijo ayer Antonio Que te llamara por la... Esta mujer que no sé quién eres, de verdad Escucha un momentito Que no coloco ni esas doyos Ni hacen Paco Ni a no sé qué ¿Pero me quieres escuchar un momentito? Que te escucho Vamos a ver Que me llamó ayer Paco por la noche Que me dijo Dile a Conchi que vaya por el... Si cada vez me hacía más de una forma Cada vez es un nombre diferente El que me denombe Pásame con María Ángeles Anda, que la estoy escuchando Mira, no sé quién eres Pero me estás haciendo reír Y por eso merece la pena ¿Me quieres pasar con María Ángeles un momentito? Pero que aquí no hay ni... Dile que soy su cuña Dile que soy Paco Como no me la inventes Si quieres la dibujo ¿Quién está contigo ahí? Pues estoy en el trabajo Es un montón de hombres Pásame con Manolo Haz el favor Ay, disculpa, Lolo Bueno, pues pásame con Pedro Pues mira, San Pedro está en el cielo No coloco ni con Pedro tampoco Escucha un momentito Yo te escucho Que estás últimamente Que estás liada con el vermuto el día Todos días Todos días le estoy dando Si tienes razón Oye, pásame con José, anda Pues no hay ninguno Bueno, pues pásame con Juan Carlos Pero bueno, bueno, muchacha Pero que te... Escucha un momentito Que se van a... Mira, ya sé con quién te voy a pasar, hombre Te voy a pasar con la consejera Si te lo dices a la consejera Pásame a la consejera, hombre Ahora mismo voy Pásame a la consejera Espérate, que te voy a pasar Con la secretaria de la consejera Será posible esta muchacha Perdón Oye Disculpe, buenos días Oye, quién eres, María Ángeles No, soy Maricarmen Maricarmen, oye Que está hablando con Paqui Que no nos da tiempo Ir a coger al niño Que si puedes tú decirle a la consejera Que si se puede Por un momentito Que soy su cuñao La consejera Disculpe La consejera no se puede poner La vicepresidenta en concreto Porque es vicepresidenta y consejera Y no se puede poner en estos momentos Porque no está disponible Vamos a ver una cosa O sea que si quiere usted dejarme el recado Dile a ella Oye, es tu vecino el de al lado El de la barbacoa Tú diré que soy el de la barbacoa El que le deja leña para la barbacoa Si estuvo la consejera el otro día Ella usa carbón vegetal Ya lo sé La barbacoa El otro día le tuve que dar unas cepas Le tuve que dar unas cepas Porque se quedaron que tenía visita Discúlpame que tengo mucho jaleo de verdad Oye, una cosa ¿Qué te iba a decir? No me puedo entretener Oye, Mari Carmen Discúlpame Ya terminó la llamada Una cosa ¿Tenéis llaveros o alguna camiseta de ahí del ministerio? Si es que esto no es un ministerio Esta es la vicepresidencia y consejería de Economía y Hacienda Vale, pues es posible que me puedas mandar algún chándal o algo que ponga Pues lo que sí puedo hacer es remitirle a Presidencia Que es quien lleva todo este tipo de cosas de publicidad y demás para hacer la junta Perfecto Bueno, pues que nos la mande, atrévete, cadena dial en Madrid Que tenemos las oficinas Qué gracioso Muy buenos días ¿Qué vas a comer, Mari Carmen? Hasta luego Mari Carmen Adiós, buenos días Mari Carmen, ¿qué vas a comer? Nada, no come Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días Hola, mi buenos días Necesito que me asesores un poco sobre pisos Sí Sí, por eso te quería comentar una cosa ¿Están aquí ya ustedes con los pisos o normalmente ustedes ya lo tienen? Pero es que te escucho muy bajito Sí, me digo que se van aquí ya con los pisos ustedes ¿El qué? Que se van aquí ya con los pisos ustedes Es que no te escucho bien Es que vivo en el campo y a lo mejor por eso se va un poco la cobertura Digo que se van aquí ya ustedes con los pisos Mira, sigo sin entenderte Me refiero, es que yo quiero comprar un piso en la zona de allí donde estáis vosotros Sí Por eso te decía que se van aquí ya con los pisos que tenéis vosotros Es que no te entiendo Lo primero que me dicen no te lo entiendo Digo que el tema de pisos de 80 metros cuadrados ¿Qué condiciones tenéis? Pues es que te comento Hay bastantes viviendas a la venta Así que ya te puedes pasar por aquí por la oficina Te enseño planos, fotografías, características, precios Ya te de aquí por supuesto con las fotografías, ¿no? ¿Qué? Que se de aquí ya con las fotografías Sí, nosotros tenemos aquí fotografías de las viviendas Por eso te digo que se de aquí ya cuando vosotros enseñé la foto O anteriormente estaba la constructora ahí Perdona, es que no te escucho bien Creo que hablas un poquito deprisa Digo que se de aquí ya con la constructora vosotros Perdona, no te escucho bien ¿Me oyes? Sí, ahora sí, a ver Digo que se de aquí ya con la segunda mano vosotros Es que no te entiendo lo que me quieres decir al principio Es que hablas un poco deprisa Digo que los pisos estos que vendéis vosotros Son de segunda mano, ¿no? Sí, son de segunda mano Vale, entonces yo lo que quisiera es Porque estoy interesada y te digo que comprar por la zona esta de allí ¿Se de aquí ya vosotros con los clientes O normalmente ya vosotros gestionáis? ¿Perdona? Que se de aquí ya vosotros con los pisos O normalmente generáis una creación independiente Que pueda estar justificada como cliente al comprar Pues puedes hablar un poquito más despacio Es que no te entiendo Sí, me refiero Que en vez de aquí ya cuando vosotros ya lo tenéis ya gestionado O normalmente gestionáis vosotros dentro de lo que es la inmobiliaria Hola, buenas Esperate un segundito Dime Sí Ahora mismo no tengo nada Nada en alquiler Es que los alquileres están... Oye, perdona Dime Este señor que entró para alquiler ¿Me le puedes poner un momento? Pero, ¿cómo te lo voy a poner? Sí, sí Póngelo un momento Que yo tengo un piso en alquiler Póngelo, por favor Espérate un segundito Póngelo, por favor Oiga Hola, buenos días Buenos días ¿Usted está buscando piso en alquiler? Sí Es que yo tengo un piso aquí en Sevilla En el alquiler Una cosa que le quiero comentar ¿Puede aquí ya usted ya con los pisos o no? ¿Cómo? ¿Puede aquí ya usted con los pisos? No le entiendo Me refiero Que usted quiere alquilar un piso, ¿no? Vamos Yo quiero coger un alquiler Un piso para mí Eso es lo que digo Yo tengo uno que se lo puedo enseñar ¿Y cuánto vale? Eh, bueno, eso tendríamos que hablarlo Porque ya usted cuando vea el piso Usted me lo dice Pero le quiero comentar una cosa ¿Puede aquí ya usted cuando estaba o no? No Miren, deje usted los datos aquí en la inmobiliaria Y yo pasaré otro día Sí, pero escuche un momento Es que no, es que llevo prisa Escuche Me coge el toro Escuche Oiga Sí Que nada, que el cliente se tiene que marchar Si quiere, dice que usted me dé los datos Y yo lo pongo en contacto con usted Una cosa que le quiero comentar ¿Puede aquí ya usted ya con la persona esta? ¿O normalmente ustedes ya estaban en contacto? Perdona, es que hablan muy rápido Me refiero a que se van aquí ya ustedes con los pisos Cuando los tienen No te entiendo Vamos a ver Bueno, yo me voy a pasar por la oficina mejor ¿Daki tú? ¿Qué? Que si da aquí tú ¿Daki tú, eso qué es? Que si da aquí tú con el piso ¿Qué qué? Que si da aquí tú ¿Daki tú? Sí ¿Eso qué es? Que si da aquí tú con el piso No te entiendo Lo que me quieres decir Hablas un poco raro Me refiero Si yo tengo Si yo tengo la oportunidad de poder comprar un piso ahí Donde están vosotros Que si da aquí tú ya cuando ya tenéis vosotros el dinero O anteriormente ya estaréis vosotros Anteriormente estábamos nosotros ¿Cuándo? Cuando creáis vosotros la situación de la cartera del cliente Mira, yo no te entiendo Pásate por aquí por la oficina Y ya hablamos, ¿vale? Pero si da aquí tú ya entonces, ¿no? Sí Vale, pues venga, pues yo me paso por ahí Venga, buenos días Venga, bonita, chao Muy amable, bonita, chao El Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Venga, bonita, chao! ¡Venga, bonita, chao! ¡Venga, bonita, chao! ¡Venga, bonita, chao!